Quedan bastantes páginas en el calendario hasta que se concreten los planes de la Fórmula 1 para la introducción del tren motriz en 2026, pero sin duda vale la pena pensar en ello ahora. A medida que el deporte motor se acerca a una encrucijada, la Fórmula 1 debe elegir su propio destino y considerar su lugar en el mundo del automóvil en general, que debe sufrir su propio cambio sísmico en los próximos 20 años. El objetivo es que la Fórmula 1 introduzca combustibles completamente sostenibles para la temporada 2026 en sus esfuerzos por ser mucho más relevante para los cambios dentro de la industria automotriz. En pocas palabras, eso significa que el combustible va a ser derivado de fuentes biológicas y desarrollado por las empresas petroquímicas involucradas en el campeonato para asegurar que sus puntos de rendimiento cumplan con las demandas en los coches de competencia más potentes del mundo. La Fórmula 1 ya había introducido los combustibles E10 para 2022, en lo que el 10% de la mezcla de combustible está compuesto por bioetanol. Ese 10%, comparativamente inferior al 90% restante, produjo un descenso inicial de la eficiencia térmica. Esto se debe simplemente a que el etanol tiene menos energía en su interior en comparación con un combustible fósil, por lo que la reacción exotérmica en el proceso de combustión arroja menos gruñidos suponiendo un nivel de eficiencia similar. Esto no significa que la Fórmula 1 cambiará para 2026 a un combustible totalmente de bioetanol y seguir adelante. Lo que se requiere es un sistema de combustible completamente diferente para hacer frente a las nuevas características y también tendría una densidad de energía considerablemente menor, lo que significa que la producción de potencia se reduce aún más. Las diferencias en las propiedades también repercutirán en los sistemas de combustible, sobre todo porque los sistemas de combustible son un componente estándar y los combustibles utilizados por cada equipo varían. Lo que la Fórmula 1 necesita es un combustible drop-in que puede ser utilizado por una construcción de motor preexistente como reemplazo directo de los combustibles fósiles. Hay dos variantes diferentes en las que se están invirtiendo miles de millones para satisfacer el cambiante mercado. El biocombustible o biogasolina es probablemente el más conocido y los métodos para producirlo han avanzado desde el uso de cultivos alimentarios para crearlo. Esto se conoce como biocombustible de segunda generación, ya que las variantes de primera generación utilizan cultivos como el maíz, la soja y el azúcar para producir combustibles. Es algo que la Fórmula 1 ya ha aprobado a finales de 2020 en previsión de introducir un combustible totalmente sostenible, por lo que parece la opción lógica a seguir por el campeonato. Sin embargo, los fabricantes de automóviles están invirtiendo grandes sumas de dinero en los e-combustibles, que son cada vez más populares. Se trata de combustibles puramente sintéticos que emplean dióxido de carbono residual, hidrógeno, que puede obtenerse a través de la electrolisis del agua y electricidad para producir la reacción entre ambos y obtener el combustible hidrocarburo necesario. Al igual que la biogasolina, los e-combustibles se pueden colocar en un motor de combustión interna ya existente y utilizarlo normalmente. La procedencia de la electricidad es el punto más importante de la sostenibilidad de los combustibles sintéticos y, por tanto, debería proceder de una fuente igualmente sostenible. Esto debería permitir a los productores de e-combustible construir plantas que funcionen con energía eólica y solar para suministrar la energía necesaria sin crear problemas para sus sueños de un futuro sin emisiones de carbono. Este año, Porsche ha invertido 75 millones de dólares en la empresa chilena H&F Global que, en colaboración con Porsche, Siemens y ExxonMobil, están construyendo una planta de producción de combustible sintético en Punta Arenas. Esta planta funcionará con energía eólica y Porsche espera que la producción de e-combustible comience ahí este año. El plan inicial es utilizar esos combustibles en la Supercopa Porsche y luego seguir desarrollando esos combustibles para el uso del consumidor final en carretera, así como en otros mercados. No es ningún secreto que tanto Porsche como Audi están a punto de aceptar las condiciones de la Fórmula 1 para 2026, por lo tanto, existe un vínculo. Es probable que las dos marcas de Grupo Volkswagen defiendan el uso de los combustibles sintéticos como sustituto de los combustibles fósiles en la Fórmula 1 para 2026 y más allá, citando su posición como un combustible, si se hacen los números, neutro en carbono. Eso es teóricamente posible si se elimina de la atmósfera tanto de dióxido de carbono como el que producen los combustibles en su combustión. Por eso, no convence a los ecologistas que citan la escasa eficiencia con que se producen los combustibles sintéticos desde la fábrica hasta llegar al coche. El Consejo Internacional de Transporte Limpio afirma que el proceso de producción de los e-combustibles es intrínsecamente ineficiente, ya que convierte, en el mejor de los casos, la mitad de la energía de electricidad en combustibles líquidos o gaseosos. Aunque los costes asociados a la instalación de parques eólicos y paneles solares se reducen año tras año, sigue siendo energía desperdiciada. Ahí radica exactamente el mismo problema de la extracción del hidrógeno que ha inhibido el crecimiento del coche eléctrico de hidrógeno. En cualquier caso, la Fórmula 1 no va a renunciar todavía al motor de combustión interna, y el mundo tampoco lo hará, y eso plantea otra cuestión. Sebastian Vettel, antes del Gran Premio de Gran Bretaña, hizo una carrera de demostración a borde de su propio Williams FW-14B, funcionando con un biocombustible neutro en carbono. En teoría, si la producción del combustible es realmente neutra en cuanto a emisiones de carbono y crea un equilibrio entre el CO2 utilizado y el CO2 emitido, se podría perdonar la necesidad de los motores híbridos en la categoría. ¿Podría la Fórmula 1 ser neutra en carbono y volver a utilizar motores B10? En teoría, sí, se podría volver al icónico río del B10 y, al deshacerse de los componentes híbridos, llegar a una parrilla de coches de Fórmula 1 más pequeños y ligeros, como lo eran a principios de la década de 2000. Pero, ¿qué fabricantes van a financiar eso? No es ningún secreto que los fabricantes que actualmente participan en la Fórmula 1 están desarrollando sus híbridos para que tengan cierto grado de relevancia en los modelos de producción, y el hecho de tener un combustible totalmente sostenible no les impedirá desarrollarlos. Al fin y al cabo, los híbridos son más eficientes y pueden alcanzar casi mil caballos de fuerza con un consumo de combustible considerablemente menor. También surge la pregunta si querrán los fabricantes de automóviles gastar millones en investigación y desarrollo en una fórmula de motor completamente diferente. La razón de mantener el esquema V6 Turbo híbrido para 2026 es mantener la continuidad, en lugar de hacer algo completamente distinto. Pero, no obstante, esto nos puede llevar a la reflexión. Todo se remonta a cómo quiere definirse la Fórmula 1 para el futuro. ¿Quiere ser la cúspide del avance tecnológico y tener tanto híbridos como combustibles sostenibles? ¿O quiere volver a su antiga fórmula de motor de combustión único, aunque ésta ya sea muy obsoleta? La Fórmula 1 podrá recuperar los B10, pero probablemente no lo hará. ¡Gracias! Gracias.